qué tal bienvenidos al canal de apolo caballero el día de hoy estamos haciendo un reto con ellos el reto consiste en una práctica de parkour pero es un reto tenemos que intentar llegar mínimo a la distancia que yo brinco entonces bueno más bien si ellos brincan más de lo que yo brinco pues es un reto para mí superarlo ahorita el primero es llegar mínimo donde está este vaso y ya posterior a eso pues más adelante aquí la marca más o menos Aca, ponte a mi lado Y lo voy a hacer mira ponte al lado de este lado dale campeón listo mira acá si llegas ponte ahí atrás de él porque bueno aquí aquí ponte nos ya listo bien ahí ponte de este lado tú ahí en frente listo una 1 1, 2, 3 mira tu si llegaste al vaso si ponte así igual de lado listo? exactamente al lado 2, 3 ok pues al menos algunos si llegaron al vaso y poquito mas entonces voy a, ponganse todos aca atras otra vez yo me quiero quedar así si te va a alcanzar a ver si me alcanzo hey tu vas a jugar o no? a ver pues vengase dale a ver vamos a ver vamos a ver que tal con jonathan mira jonathan a ver si la supero que me vas a superar tambien te reto y nada que yo no llego ahi va pues no quiere seguir intentando ya no llego ripatela eh tu tambien tu tambien si una dos tres uno justamente igual ahi se va a ver en la capara dale otro 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 voy a hacer otro porque jajaja 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 ok ya fue todo fue todo jajaja ok ya ¿yo puedo intentar como hacer? si? ya lo cortalo cortalo y pero